Noticias del Táchira Luego de su inspección Un artefacto explosivo De tamaño regular En el cual contenía Un dispositivo Denominado tipo NIPLE La cual fue abandonada Desde tempranas horas presumimos En la sede de este órgano De justicia Luego de conocer esta situación Se hicieron presentes quienes acordonaron El área a los fines de tomar las Medidas respectivas de seguridad Los distintos cuerpos De seguridad del Estado, policía del Estado Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Así como la Guardia Nacional Y el resto de los organismos El SEBIN, que es el especializado en la materia Procedió al levantamiento Del artefacto Y luego hacer su detonación Desde el punto de vista controlado Al respecto, bueno Esto fue lo hallado En una de las áreas Del Palacio de Justicia O Edificio Nacional que es bien conocido Una caja contentiva Con lo anteriormente señalado Y unos panfletos que estaban allí colocados En los cuales Nosotros de una manera directa Lo podemos relacionar Este hecho en particular Con la visita reciente Al Estado Táchira Del dirigente de oposición Henry Ramos Ayud No descartamos Que de acuerdo a su visita Haya orientado Este tipo de acciones En contra de algunas Instituciones De carácter nacional U otros centros Inclusive no descartamos Que ante los distintos sucesos Que han ocurrido De calle Y que han de una manera u otra Intentado perturbar La paz pública Y la seguridad ciudadana En los sucesivos días Se sigan presentando Casos de esta naturaleza Es decir Que se intente nuevamente En alguna institución O alguna sede de gobierno La ubicación de dispositivos De esta naturaleza Sin embargo Los cuerpos de inteligencia En este caso el SEBIN En este momento Adelanta investigaciones A los fines de determinar Sobre elementos De personas responsables O que hayan Se hayan dedicado A Tanto a la confección Como a la ubicación De este dispositivo En la sede Del edificio nacional Noticias del Táchira